¿Hay suficientes argumentos para interpelar al ministro? ¿Hay suficientes argumentos para interpelar al ministro? ¿Hay suficientes argumentos para interpelar al ministro o al menos que vaya el Congreso a señalar a la representación nacional lo que se ha hecho en torno a los graves hechos que han sucedido en Contor Canqui y a sus declaraciones? Por supuesto que aunque demoró en pedir la disculpa del caso, creo que ya le hizo grave daño a la institucional del Ministerio de Educación y sobre todo a las víctimas de estos graves hechos. Sí, y además que todo el mundo pudo oír, congresistas, periodistas, una serie de personas de ONGs y el ministro recién ha podido llegar el día de ayer y ha permanecido menos de un día y la ministra de la mujer todavía no va. Entonces, por esto, eso no camina. Usted sabe que algunas veces se necesita que estén los ministros para que las acciones sean más rápidas. Desde luego, desde luego, desde luego esto demuestra la insensibilidad de estos ministros que frente a estos hechos de indiferencia, creo que se está armando un consenso mayoritario en el Congreso para su interpelación y luego de esto se verá suceder. Sí, pero usted debe saber, estimada Karina, que el tema, la problemática que existe en Condorcán, que si bien es cierto esto, se ha visibilizado y ha indignado a todo el país, pero aquí hay que trabajar en proyectos de inversión, en un tema integral que vaya a largo plazo, ¿no? La salida del ministro va a ayudar a que la población se sienta que ha sido atendida, que quienes lo maltrataron, bueno, han recibido su sanción. Hasta ahí. Pero luego de eso, el Ejecutivo tiene que implementar muchas políticas públicas que ya son normas, que ya son leyes y que no las está cumpliendo, ¿no? Que le asigne el presupuesto respectivo para contratar más personal calificado. De hecho, ya en el Congreso hay iniciativas con un psicólogo por colegio, un odontólogo por colegio, más salud, más educación para estas poblaciones unidad del país, del Perú profundo, sobre todo.